Hugo La Bocena, a mí me da un enorme placer que haya aceptado participar en este proyecto del museo y sobre todo por, no nada más el cariño Hugo, que le digo a cualquier público que tú has manifestado hacia esta idea del museo de algo contigo desde hace algunos años y que les quiero decir que a partir de eso Hugo lo que hizo fue iniciar un recorrido o todas las salas del museo para empezar con su mirada ver el que hallaba y que le interesaba en este caso para establecer ese diario. Yo le quiero decir que aquí hemos tenido artistas como Roberto Cortaza, Roberto Padre, que cada uno de ellos ha dado evidentemente su punto específico y yendo a Hugo a mí me dio mucho gusto que él estableció curiosamente un diálogo con artistas desde el siglo XVIII que empezó, si ustedes ahorita quieren hablar sobre el grupo, el funcionario de Frédéric Chopin. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.